Poliquiara no se hace boqueta, Poliquiara ve llame que si Poliquiara, 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 Poliquiara no se hace boqueta Poliquiara ve llame que si Bueno amigos, aquí nos encontramos en la Feria de los Moles y una de las personas que viene a disfrutar estos deliciosos platillos aquí se encuentra con nosotros Hola, buenas tardes, me llamo Nora Cardona, yo soy de Michoacán y pues vivo aquí en Los Ángeles Esta es tostadita, ¿cómo se llama? Esta se llama tlayuda, yo la pedí con pollo, venden también con cecina y chorizo pero yo prefiero de pollo Prefiere de pollo, pero se ve riquísima, ¿qué le ha parecido? ¿Es lo que usted esperaba al momento de comprarla? ¿Esperaba este rico platillo así tan delicioso? Está mejor de lo que esperaba Para que no pruebe ¿Qué le pareció? Muy bueno Right here at this fair It's about to enjoy this beautiful dish Mole With, uh, what is it? Tlayuda mixta What is it? Tlayuda mixta There you go, she said it'd be better than me But what do you expect about this dish? You like mole ¿Have you ever tried it before? I've had mole in New Mexico and, you know, I've really grown up loving it, so I think it's gonna be good I mean, I'm gonna love it So you know how it's gonna be, eating all this I've never tried this dish, neither of us actually have But we've tried mole and we love mole, that's why we're here today Yeah, we're here for the mole Y aquí estamos con Arianna Martínez ¿Cómo te encuentras hasta este momento, Arianna? Pues me siento muy bien ahorita que me acaban de imitar Vengo a cantar unas canciones muy bonitas Yo quiero volver a levantar todas esas tradiciones Levantar todas las canciones de mariachi y todo eso Para que la gente pueda volver a ir a apreciar a esa música Porque esa música fue lo que empezó todo esto de México y sus tradiciones que son hermosas Por ejemplo, la Feria de los Moles Algo muy hermoso que todos vienen a probar la comida A escuchar la música Y pues es un honor de veras estar representando algo así Y a quién creen que nos acabamos de encontrar Nada más y nada menos que al señor José Huiza Buenas tardes y aquí estamos en la Feria de los Moles 11 años celebrando buena comida, cultura, música Y le doy gracias a todos los participantes Y también los organizadores que han hecho esto por 11 años Y empezó un evento muy pequeño aquí en la Placita Alvera Y ha crecido como uno de los más grandes eventos públicos en los Estados Unidos A celebrar la gastronomía Que viva Puebla, que viva Oaxaca Y mi estado, que viva Zacatecas, que viva México Y que viva Los Ángeles y Pasadena Gracias De parte de los chicanos, pues yo soy chicano Así que hablo pocho, pero está bien, si me perdonen Pues quiero recordarles que el año que viene 2019, vamos a ver 250 años de presencia mexicana En el estado de California El 11 de abril, 250 años Y donde haya mexicanos, pues habrá comida mexicana Que viva Puebla Que viva Oaxaca Y que viva México Y que viva California Y que viva Los Moles Y usted, ¿de dónde es usted? Yo soy de San Bartolomé, Chalana Allá en San Bartolomé, nosotros mismos hacemos nuestra ropa Nuestro diseño Este vestido hacemos Nos diseñamos Y la blusa también Este blusa Este blusa son de nosotros Y este Este mantel Los usamos De allá El 11 de abril 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 El 11 de abril